Ya va, vamos, 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 bajamos bien las piernas, los hombros arriba, eh, vamos, equilibrio, vamos, vamos, equilibrio, equilibrio, vamos, bajamos piernas, eh, bajamos piernas, no hombros, vamos, sí, bravo, vamos, voy un poquito más rápido, va, va, bien chicos, vamos, 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 va, o sea poca, vamos, bien poca, sí, vamos, va, última, vamos, 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 la última, va, bravo.